El don del Espíritu Santo El don del Espíritu Santo Poblano de Zacatlán Era el padre Moisés Lira a quien hoy la Iglesia Angelopolitana celebra por haber alcanzado el grado de venerable su santidad conociendo el parecer de la congregación de las causas de los santos y ratificándolo Este día declaró en el caso y para el efecto de que se trata que consta de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad tanto para con Dios como para el prójimo y además de las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza y de las demás virtudes que las acompañan en grado heroico del siervo de Dios Moisés Lira Serafín Sacerdote, profeso de la congregación de misioneros del Espíritu Santo y fundador de la congregación de las misioneras de la caridad de María Inmaculada Las religiosas misioneras de la caridad de María Inmaculada expresan su alegría por la atención que tuvo el Papa Francisco al haber reconocido las virtudes heroicas de su padre fundador Pues él nació en Tlatempa, barrio de Zacatlán de las Manzanas en el año de 1893 y el hecho de estar aquí en la arquidiócesis de Puebla es para celebrar juntamente con todo el pueblo de aquí de Puebla el decreto de venerabilidad que emitió su santidad el Papa Francisco es el documento a través del cual se hace oficial que el Santo Padre reconoce que un siervo de Dios pasa a ser venerable por la vivencia heroica de las virtudes que a través del estudio que se ha hecho tanto de biografías como de práctica de las virtudes para invitar a todas las personas que se unan en oración para que pidamos el pronto milagro para la beatificación En imagen, Luis Vicente Rodríguez Informo para TV Códicos, Jocelyn Paredes Del 17 al 19 de mayo, Puebla fue sede del segundo encuentro latinoamericano de adoración encarística perpetua mismo que se realizó en Metepec, Atlixco y reunió a más de 300 personas todos ellos se encargan de promover capillas de adoración perpetua en México y Latinoamérica y pertenecen a los misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento El encuentro fue dirigido por el promotor latinoamericano de este apostolado el padre Patricio Gilleman La adoración perpetua es poner en el centro a Jesús adorar a Jesús como iglesia católica disfrutar de su amor, de su presencia y desde allí, llenos del Espíritu Santo ser misioneros en nuestras parroquias ser misioneros en nuestras comunidades ir a buscar a los más necesitados a los más pobres, a los más humildes, a los más rezagados por la sociedad para invitarlos al corazón de Jesús llevarlos a este encuentro personal con Cristo hacer mil capillas de adoración perpetua en México ya son 400 y en 6 años más llegaremos a mil capillas para que Jesús sea realmente el Rey Esta semana el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y su obispo auxiliar, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía viajaron a Panamá para participar en la 34ª Asamblea General del Consejo Episcopal Latinoamericano junto con los obispos que son presidentes y secretarios de 22 conferencias episcopales ahí compartieron la vida de fe de sus respectivos países evaluaron los programas del CELAM y decidieron algunas materias para la vida de este organismo latinoamericano La noche del sábado 18 de mayo cientos de jóvenes convocados por el movimiento Verbundey participaron en una velada de pentecostés en las instalaciones del gimnasio de la UPAEP tras la exhortación Tú serás luz para el mundo los jóvenes aguardaron la llegada del Espíritu Santo con el concierto contracorriente de rock pop católico que ofreció el cantante Rogelio Casasola El pasado 15 de mayo el Pontificio Seminario Palafoxiano de Puebla celebró al cuerpo de maestros y formadores de esta institución Les ofrecieron una misa, una comida y un festival para agradecerles su entrega generosa por formación de los seminaristas Reconocieron además a algunos maestros que cumplieron de 5 a 35 años de trayectoria magisterial Con un encuentro diocesano multitudinario en las instalaciones del gimnasio de la Universidad Iberoamericana el pasado domingo 19 de mayo la renovación católica carismática celebró la fiesta de Pentecostés Sobre el don del Espíritu Santo en la iglesia predicaron los padres Delfino Franco y Pedro Sánchez a los más de mil militantes que estuvieron presentes representando a cerca de 90 parroquias donde está presente el movimiento María es el mejor medio para llegar a Jesús afirmó el secretario canciller del arzobispado Monseñor Herminio Vázquez Pérez al presidir la misa por la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz Las mañanitas, un rosario, la eucaristía y la coronación además de la verbena popular enmarcaron el festejo de la Virgen que organizó el capellán del templo el padre Guillermo Hernández Flores Este martes 21 de mayo Su Excelencia Monseñor Víctor Sánchez Espinosa cumple 63 años y la Comisión Diosesana de Comunicación Social agradece a Dios el don de su ministerio Le enviamos un fuerte abrazo y la seguridad de nuestras oraciones Con este motivo se reunirá los próximos días con los sacerdotes religiosas laicos y colegios católicos de Puebla Hasta aquí el acontecer del Arquídecis de Puebla Solo me resta recordarles que estas y otras noticias las pueden encontrar en su semanario Angelus Te invitamos a que visites nuestra página www.arquidesisdepuebla.mx Informado para TV Códigos, Erika Rodríguez ¡Gracias!